Pasa a vosotros hermanos y amigos El Pastor Gamalita Nuestro desde Mexicali, Baja California, México En el culto normal De cada domingo a las 9 de la mañana Perdón, 10 de la mañana Pero culto familiar Por el COVID Gracias por dejarnos llegar hasta sus hogares Perdonen que no salude Pero seguramente está La familia La hermosa hermano Gilberto y su esposa Sus hijos La hermana Zuli, la hermana Tavi Muchos hermanos Por supuesto la iglesia local Gracias hermanos Vamos a predicar hoy del tema Con las manos en la masa ¿A ti te han agarrado alguna vez con las manos en la masa? Esto está basado en Juan Capítulo 8 Cuando agarraron una mujer con las manos En la masa Pero antes En la madrugada estaba yo Adorando al Señor Y me vino a la Me vinieron a la memoria Tres alabanzas Antiguas Una se llama Contestación Divina Del hermano Lorenzo Salazar Que llegó a ser obispo presidente de la iglesia apostólica Muy buenas alabanzas Muy buenas alabanzas tiene este hermano Ya está con el Señor La alabanza que dice Oh manantial Puente de Misericordia Es el hermano Lorenzo Salazar Yo ignoro si este es el testimonio de él Pero tengo la tendencia a pensar que así es Contestación Divina De Lorenzo Salazar A ver como me sale Su madre Su madre oraba por él Cuando él era un pecador Mi madre oraba por mí Cuando yo era un pecador Pues nunca quise escuchar Los consejos De su voz Más ella Con fe y amor Me hablaba del Salvador Me hablaba del Salvador Ella siempre me decía Hijo mío Busca a tu Dios Oh que gozo Hay en mi alma Porque Cristo me salvó Escuchó las peticiones De mi madre En la oración Y la señora insistía Mi madre insistía Mi madre oraba por mí Porque no quería aceptar Porque no quería aceptar Aunque decía que sí Pero no iba yo al altar Más ella rogaba por mí Que no fuera A rechazar Esa voz Esa voz Que me decía Ven a mí Que haré descansar Oh que gozo Hay en mi alma Porque Cristo Me salvó Escuchó Escuchó Las peticiones De mi madre En la oración Su madre sabía que Que no estaba en él Que no estaba en ella Pero estaba en la voz del Señor Que le iba a hablar Y ella seguía orando hermano Mi madre elevaba su voz Hacia el cielo En oración Le presentaba al Señor Una humilde petición Que hubiera en mi corazón Una real regeneración Eso era Lo que ella Te mandaba En su petición Oh que gozo Hay en mi alma Porque Cristo Me salvó Escuchó Las peticiones De mi madre En la oración Mire que parte más bonita hermano La parte donde la gracia del Señor Se derrama sobre Lorenzo Salazar Un día por gracia sentí En mi ser Una bendición Un grande cambio sentí Dentro de mi corazón Hermoso placer para mí Fue al ver Que la salvación De Jesús La recibía Por su gracia Y compasión Por su gracia Porque gozo Hay en mi alma Porque Cristo Me salvó Escuchó Escuchó Las peticiones De mi madre En la oración Bueno Ahí salió Más o menos Porque esto De que tu madre Esté orando por ti Hermano Yo estoy orando Por mi hijo Gamaliel Por su mente Por su alma Por mi hija Belén Por mi hija Erika Por los hermanos Para que crezcan En sabiduría Y gracia Delante del Señor Y nunca se aparten Del camino Así como mi madre Oró por mí Pero la gracia del Señor Viene del Señor Las oraciones cuentan Hermanos Y La decisión es tuya Fíjense que Se me vino a la memoria También una alabanza De Tony Pérez Muy bonita Las alabanzas De este hombre También las recomiendo El grupo Inspiración A ver Algo así Dice Tú Tú Eres principio Y final El creador Omnipotente Lleno de gloria Señor Tú Creaste el sol Y las estrellas La expansión Y el universo Eres poderoso Eres poderoso Tú Eres la estrella Esplandeciente Luz que jamás Se extinguirá Eres eterno Eres eterno Eres eterno Porque no hay nadie Como tú Imposible De comparar Porque alto Y grande Sublime Y eterno Jesús Murió Su vida dio Por mí Porque no hay nadie Como tú Imposible De comparar Porque alto Y grande Sublime Y eterno Jesús Murió Por mí Y luego dice Otra estrofa Santo Dice Tú Entre la guerra Eres temible La fortaleza Inquebrantable Eres poderoso Jesús Tú León de Judá El invencible Santo Cordero Manso y humilde Eres un misterio Señor Tú Eres mi Dios Y mi Señor Mi capitán Y mi Maestro Eres admirable Jesús Eres admirable Porque no hay nadie Como tú Imposible De comparar Porque alto Y grande Sublime Y eterno Jesús Jesús Su vida Dio por mí Porque no hay nadie Como tú Imposible De comparar Porque alto Y grande Sublime Y eterno Jesús Murió Por mí Por supuesto Que me falta voz Me gustaría Tener a Dina Bien hermanos Antes de entrar En el tema Está haciendo Un poquito De calor Déjenme tomar Poquita agua Antes de entrar En el tema Con las manos En la masa Quiero Reiterar La convocatoria Para los siete Sabios Jóvenes Mayores De veinte De la iglesia La mies Que vengan Aquí a mi casa Con su cubrebocas Les voy a dar Diferentes versiones De la Biblia Vamos a hacer Un ejercicio Un recorrido Y lo vamos a Es el culto Normal En vez de predicación Una enseñanza Cuatro Cinco enseñanzas No sé Les voy a dejar De antemano Preguntas Para que Ese día El que las quiera Contestar Aquí en público Ante los diez mil Veinte mil Espectadores Bueno no somos tantos Pero que se explayen Por ejemplo Solamente para darte Un ejemplo En más de una vez Voy a dejar la tarea Para estos siete sabios Miren Los proverbios De Salomón Hijo de David Rey de Israel Para entender Sabiduría Y doctrina Para conocer Las razones prudentes Para recibir El consejo De prudencia Justicia Juicio Y equidad Estoy convocando A los jóvenes Porque dice Para dar sagacidad A los simples Y a los jóvenes Inteligencia Y cordura Oirá el sabio Y aumentará el saber Y el entendido Adquirirá consejo Escucha joven El verso seis Para entender Parábola Y declaración Palabras de sabios Y sus dichos Oscuros Parábola Declaración Algunas versiones Algunas versiones Dicen Refranes Palabras de sabios Bueno En este recorrido Que vamos a hacer Con nuestros siete sabios Les voy a dejar de tarea Y claro que Todo el público Que nos escucha También puede entrar De forma cibernética Allá en sus casas Quizá no sean siete sabios Quizá sea treinta sabios Yo no lo sé Usted lo decide Pero en Proedio 9 Dice La sabiduría Edificó su casa Labró sus siete columnas Mató sus víctimas Templó Su vino Y puso su mesa Por supuesto Que estamos hablando Aquí de una figura Literaria Que se llama Prosopopeya O personificación Pero la pregunta Y la tarea es Dígame joven Cuáles son las siete columnas De la sabiduría La sabiduría Edificó su casa Quiero que me diga Cuál es la casa De la sabiduría Y me diga Dice que labró Sus siete columnas Cuáles son estas siete columnas Cuáles son las víctimas De la sabiduría Y cuál es el vino Y la mesa De ella Estas son las Analogías Que quizá Ni los pastores Puedan contestar ¿Verdad? No sé Pero Yo lo voy a Al término de este curso Vas a contestar Esta y otras preguntas Ya está la tarea No sé cuántos sabios Se quieran inscribir Belén Pero ahí está Juan Capítulo Ocho Con las manos En la masa Y Jesús Y Jesús se fue Al monte De las olivas Y por la mañana Volvió al templo Y todo el pueblo Vino a él Y sentado Él Les enseñaba A ver Enfócame Belén Para hacer una secta nueva Sentado Sentado Les enseñaba En este momento Inauguro la secta De los sentados Porque tengo Biblia Para decir Jesús enseñaba Sentado ¿Cuántos quieren añadirse A mi secta? Enseñaremos Sentados Porque tengo Biblia Y oraremos Con los ojos Abiertos Inscríbanse A mi secta No No Continúo leyendo Entonces los escribas Y los fariseos Le traen una mujer Tomada En adulterio Y poniéndola en medio Dícenle Maestro Esta mujer Ha sido Tomada En el mismo hecho Adulterando Y en la ley Moisés nos mandó A pedrear A pedrear A las tales Tú pues ¿Qué dices? Más esto Decían Tentándole Para poder Acusarle Pero Jesús Inclinado Hacia abajo Escribía En tierra Con el Tierra con el dedo Y como Perseverasen Preguntándole Enderezose Y dijo Les El que de vosotros Este sin pecado Arroje Contra ella La piedra El primero Y volviéndose A inclinar Hacia abajo Escribía En tierra Oyendo Pues ellos Redarguidos De la Conciencia Salíanse Uno a Uno Comenzando Desde los Más Viejos Hasta los Postreros Y quedó Solo Jesús Y la Mujer Que estaba En medio Y enderezándose Jesús Y no Viendo a Nadie Más Que a la Mujer Dijole Mujer Donde están Los que te Acusaban Ninguno Te ha Condenado Y ella Dijo Señor Ninguno Entonces Jesús Le dijo Ni yo Te condeno Vete Y no Peques Más Padre Gracias Por tu Palabra Oro con Los ojos Abiertos Alzando Los ojos Al cielo Sin crear Una secta Nueva Porque sé Que tú Nos escuchas Ojos Abiertos Ojos Cerrados Sentados Parados En el Viente De la Ballena Porque tu Poder Es grande Y trasciende Las formas Y los Pensamientos Suecos De los Hombres Tu Palabra Es grande Tu Poder Es Magnífico Maravilloso Gracias Señor Amén Hemos Estado Analizando Hermanos Escudriñando Los Diferentes Episodios De Hombres Y Mujeres Pecadores Es un Tema Común A todos Nosotros Y el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Y que está Dispuesto A perdonarte Está Dispuesto A regenerarte Hemos 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 Hablado De la Mujer Que tenía Cinco Maridos Y un Amante El Ladrón De Cuello Blanco Como dice Nuestro Presidente De la República Que Echaba Mano Del Erario Pero Que se Arrepiente Cuando Jesús Viene A Él Hemos Hablado De Los Ladrones De La Cruz Que Ya les Faltaban Momentos Para Ser Condenados En El Seol Y Jesús Lo Salva Al Que Reconoce Su Pecado Cual Tizón Arrebatado Del Incendio Lo Saca Del Incendio Y Le Da La Salvación Hemos Hablado De la Prostituta Declarada Mala Mujer En La Ciudad Y Que Sin Palabras Reconoce Su Pecado Y Jesús Le Dice Hija Tu Fe Te Ha Salvado Mientras Que Aquel Religioso Tardó No Sabemos Si Se Convirtió Y Ahora Estamos Hablando De Una Mujer Que La Habían Agarrado Con Las Manos En La Masa Desde Que Yo Era Pequeño Hermanos Yo Soy Hijo De Un Pastor Y He Escuchado Tres O Cuatro Versiones De Lo Que Jesús Escribía En Tierra Unos Dicen Que Empezó A Escribir El Pecado De Aquel Y El Pecado Del Otro Y Que Uno Se Acercó Y Miró Dijo Vámonos De Aquí Es Válido Plantear Porque La Biblia No Dice Lo Que Escribía Pero Por El Contexto El Pastor Gamaliel Cree Y Enseña Que Lo Que Escribía El Señor En Tierra Era El Exacto Mandamiento El Exacto Mandamiento Mira Los Hombres Juzgan Los Hombres Te Juzgan En Tu Pecado Y Está Bien Que Te Juzguen Porque Si No Hubiera Nadie Que Te Juzgara Te Perderías En Tu Pecado Yo Tengo Que Ser Juzgado Tu Tienes Que Ser Juzgado Nadie Escapamos Al Juicio Juzgar Con Justo Juicio Dice El Señor Pero Normalmente Los Hombres No Juzgan Con Justo Juicio Y Al Tergiversar La Palabra Del Señor Como El Líder Religioso Que Cuando Se Trata De Él O De Su Hijo Invoca La Misericordia Del Señor Y El Pecado Del Rey David Para Continuar En el Ministerio Pero Cuando Se Trata Del Feligres De A Pie Invoca Todo El Peso De La Ley Sobre Él Hipócritas Dijo El Señor En Este Caso No Es El Pueblo Como Lo Han Pintado Otros Predicadores Que Ya Estaba Todo El Pueblo Israel Con Las Piedras En La Mano No El Señor Había Venido De Orar Él Estaba Sentado Había Una Asamblea Grande Gente Recostada En La Hierba Oyendo Su Enseñanza Y Llegan Los Eran Los Escribas Y Fariseos Dos Facciones De Religiosos Los Que Transcribían Los Mandamientos Y La Secta De Los Fariseos Rigurosos Según Ellos Atentarle En Frente De Su Auditorio El Pueblo No Tenía Piedras En La Mano Nadie Traía Piedras Es Es Más Ellos Todavía Aunque Tenían El Poder Para Hacerlo No Habían Apedreado A La Mujer Pero Aprovecharon La ocasión Para Dejar En Mal Al Señor Pero Nunca Creyeron Que El Tiro Les Iba A Salir Por La Culata Porque Estaban Delante Del Justo Juez Yo Sé Que Los Hombres A veces Los Religiosos Te Han Juzgado En Tu Pecado Muchas Veces Han Acertado Con Justo Juicio Pero La Gran Mayoría De Las Veces Hermano Y Amigo El Hombre Te Juzga Mal El Hombre No Sabe Pero En Algo Tan Elemental Te Voy A Leer Deuteronomio 22 22 Deuteronomio 22 22 Este Es El Exacto Mandamiento Cuando Cuando Se Sorprendiere Alguno Echado Con Mujer Casada Con Marido Ambos Morirán El Hombre Que Se Acostó Con La Mujer Y La Mujer Así Quitarás El Mal De Israel Maestro Esta Mujer Ha Sido Tomada En El Mismo Hecho Adulterando Estaba Adulterando Con El Aire Estaba Adulterando Con Un Maniquí Estaba Adulterando Con Un Celular Estaba Adulterando Con Un Hombre Jesucristo No Contesta Nada Está Su Auditorio Escuchando Aquellos Tremendos Creyeron Que Iban A Tomar Al Señor El Señor Se Agacha Y Empieza A Escribir En La Tierra Que Escribía La Biblia No Dice Pero Según El Contexto Y Por Lo Que Le Están Interpelando Jesucristo Cita El Exacto Mandamiento Según El Contexto Porque Ese es el Punto Que Se Le Está Demandando Y Dice El Señor Empieza A Escribir Ambos Morirán Lo Que Moisés Escribió O Mandó Es Que Los Dos El Señor No Les Contesta Yo Estoy Seguro Que El Señor Está Citando El Exacto Mandamiento Porque Cuando Siempre Que Le Preguntaron Esa Fue La Respuesta Del Señor Que Está Escrito En La Ley Que Lees Como Lees Al mismo Satanás Le contesta Escrito Está Satanás Entonces El Señor Siempre Citó Las Escrituras Dice Mas Esto Decían Tentándole Para Poder Acusarle En Pero Jesús Inclinado Hacia Abajo Escribía En Tierra Con El Dedo Y Como Perseverasen O sea A ellos no les interesó Lo que estaba Escribiendo El Señor Estaban Ensimismados En su Estrategia Y Como Perseverasen Preguntándole Enderezose Y Dijoles El Que De Vosotros No Le Está Diciendo Al Pueblo Mire Hermano No saque De Contexto La Biblia Cuando Tú Has Pecado Y Alguien Se Da Cuenta Tú Usas Esta Escritura El Que De Vosotros Estén Sin Pecado Arrójame La Piedra Como Diciendo Tú También Es Pecador Y Lo Usas Para Defenderte No Lo Debes Usar Para Defenderte Porque El Pecado Que El Señor Está Señalando Aquí Es La Violación De La Ley Al Traer Solo A La Mujer Entonces No Le Dice Al Pueblo El Que De Vosotros Esté Sin Pecado Ah Pues Entonces Todos Pequemos Y Nadie Arroje Piedras Porque Todos Somos Pecadores No Tuerza Las Escrituras El Que De Vosotros Ese Vosotros Es Para Los Que Le Estaban Preguntando Es Para Los Que Le Estaban Interpelando Es Para Los Religiosos Que Juzgan Mal Es Para Los Religiosos Que Te Han Juzgado Mal Y Que Han Torcido La Biblia Porque Así Conviene Sus De Vosotros Ustedes Religiosos Que Han Acusado Al Feligrés Que Dicen Que Conocen La Biblia Ustedes Este Grupo Que Me Está Interpelando El Que De Ustedes Está Sin Pecado Y Entonces Ellos Dijeron Caramba ¿Cuál Pecado? Es Probable Que Alguno De Ellos Se Acercó Ah Caramba El Mandamiento Dice Que La Ley Ellos Sabían Hermano Porque Por si No Te Habías Dado Cuenta Es Muy Ridículo Traer Una Mujer Tomada En El Mismo Acto Del Adulterio Y Entonces Y El Otro ¿Dónde Está? ¿Quién Es? ¿Por qué No Lo Trajiste? Y Volviéndose Inclinar Hacia Abajo Escribía Es decir Ellos Reiteraban La Mala Aplicación De La Biblia Del Error Y El Señor Reiteraba El Mandamiento Dijo Aquí Moisés No Dijo Eso Moisés Dijo Esto Y Vuelve Escribir Escrito Está Oyendo Pues Ellos Redarguidos De La Conciencia Salíanse Uno A Uno No El Pueblo No La Gente Sino Los Acusadores Comenzando Desde Los Más Viejos Porque Los Más Viejos Conocían La Ley Eran Escribas Hermano Y También Había Uno Que Otro Escribi Fale Yo Jovenzón Los Envolvieron Y Los Viejos Dijeron Vámonos De Aquí Definitivamente El Maestro Nos Agarró Se Fueron Uno A Uno Desde Los Más Viejos Hasta Los Postreros Y Quedó Solo Jesús Y La Mujer Dura Que Yo Veo Aquí Hermano Y Amigo Hermano Cristiano Que Has Caminado En Cristo Y Has Fallado Has Adulterado Has Robado Has Fornicado Estamos Aquí Para Ayudarte Estamos Aquí Para Que Vengas A Cristo Y Pidas Perdón Por Tu Falta Porque El Señor Dice No Quiero La Muerte Del Pecador Sino Que El Pecador Se Arrepienta Y Que Viva Volveos De Israel Llega El Momento En Que La Mujer Se Queda Sola Con El Señor Y Yo Te Digo En Esta Mañana Los Religiosos Te Han Condenado Pero Tú Estás Hombre Mujer Hombre Joven Tú Estás Solo Delante De Cristo Él Juzga Justamente Él Sabe Tu Condición Él Sabe Las Agravantes Él Sabe Las Atenuantes Él Sabe Lo Que Tú Sabías Y No Sabías Él Sabe Tu Condición Por Eso Dice El Señor Si Dijeremos Que No Tenemos Pecado Nos Engañamos A Nosotros Mismos Y Su Palabra No Está En Nosotros Mas Si Confesamos Nuestros Pecados Él Es Fiel Y Justo Fiel Y Justo Para Que Nos Perdone Nuestros Pecados Y Nos Limpie De Toda Maldad Y El Señor Le Dice Se Endereza Jesús Y No Viendo A Nadie Más Que A La Mujer Le Dijo Mujer Y El Te Papo Y La Mujer Me Coqueteaba Una Mujer Ya De Treinta Años Yo Era Muchacho Yo La Resistí La La Trate Bien Ya Después Me Dijo Perdóname Yo Pensaba Que Eras Hermanito De Falso Pero Mi Respeto Es Para Ti Pues Venga Cristo Doña Vamos A Ponerle Cuca Era Tremenda La Mujer Era Muy Alegre Muy Bonita La Señora Venga Cristo Doña Cuca No Mijo Si 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 Yo Te Respeto Pero Y Luego Se Le Dibuja Una Sonrisa Así Pícara Pero Es Que Todavía Quiero Darle Vuelo Y Lacha Dice Ya Después Voy A Cristo No Se Confíe Mucho Porque No Tenemos La Vida Comprada Hoy Es El Día Aceptable Doña Cuca Hoy Es El Día De Salva Está Bueno Me Jobra Por Mi Me Dijo Bueno Así Es Hermano Es Que El Señor Conoce Las Condiciones De Tu Adulterio De Tu Falla El Sabe El Es El Juez Justo Nunca Te han Agarrado Con Las Manos En La Masa Nosotros Somos Tremendos Hermano Miren A veces Cometemos Pecado Y Como Nadie Nos Ve Decimos Pues Pruébamelo Pero Hay Un Dios Que Si Te Ha Visto El Conoce Y Va Han Agarrado Con Las Manos En La Masa Y Aún Con Las Manos En La Masa No Queremos Reconocer Somos Tremendos Como El Chavo No Como El Kiko Que Tenía Rivalidad Con El Chavo Y A veces Peleaban Ahí Y Pues El Chavo Le Le Pego Le Ganó Le Sacó Sangre De Las Narices Y Luego Llega El Gordito Y Le Que Te Pasó Te Ganó El Chavo Y La Sangre No En La Nariz Y Dice El Kiko No Dijo Lo Que Pasa Es Que Yo Le Di Narizazos En Las Manos Ni Viéndose Perdido Reconoces Que A veces Que Pecamos Hermano Y No Lo Queremos Reconocer Ni Con Las Manos En La Maza La Mujer Dijo Ella No Dijo Nada Dijo Me Van A Empedrear Y En Aquella Condición Hermano Este Ni Siquiera Ella Alzó La Voz Para Decir Pues También Tráiganme A Don Pancho Que Estábamos Adulterando Los Dos Mosé No Dice Eso Pero Ella Se Sometió Al Juicio De Nuestro Señor Jesucristo Que Es Muy Diferente Al Juicio De Los Hombres Jesucristo Quiere Perdonarte Quiere Liberarte Quiere Regenerarte Jesucristo No Te Condena Él Te Perdona Y Te Dice Vete No Peques Más Ese Es El Cristo El Cual Yo Predico No Predico Que Debamos Adulterar O Volvernos Mañosos Acuérdate Hermano Cuantas Veces Te han Agarrado Con Las Manos En La Masa Me Siento Tentado A contarles Una Vez Que Me Agarraron Con Las Manos En La Masa Pero Mejor No Porque Ustedes No Son Mis Confesores Y Son Los Pecados De Mi Mosedad Ustedes Han Robado Alguna Vez Levante Su Mano El Que Ha Robado En Esta Mañana Bueno Si No Ha Robado Levante Su Mano El Que Ha Mentido Bueno Ahí Pues Casi Levanto Hasta Los Dedos De Los Pies También Si Pudiera Levante Su Mano El Que Se Ha Enojado Con Su Hermano Levante Su Mano El Que Ha Falseado Levante Su Mano El Que Ha Dicho Engaño Pues Todos Somos Pecadores Pero Hay Perdón En Cristo Jesús Jesucristo No Te Condena Tampoco Te Con Justo Juicio Porque No Hay Nadie Como Tú Imposible Le Comparas Porque Alto Y Grande Sublime Y Eterno Jesús Su Vida Vio Por Mí Porque Que No Hay Nadie Como Tú Imposible De Comparar Porque Alto Y Grande Sublime Y Eterno Jesús Murió Por Mí Gracias Hermanos Esperamos Que Los Siete Sabios Estén Aquí Si Señor Nos Presta Vida Para El Próximo Domingo Bendiciones Vies Vas Há Gracias.